Música Hola, mi nombre es Alicia, bienvenidos a mi canal. A hoy les traigo una receta, enchiladas en salsa verde. Las enchiladas las vamos a hacer hoy en el horno. Aquí tenemos la licuadora para moler nuestros condimentos para las enchiladas en el horno. Queremos chile poblano, es un chile poblano. Aquí tenemos una cuarto de cebolla. Aquí tenemos cominos. Aquí tenemos una tacita de nor suiza. Ahí tenemos dos ajos. Y... Aquí tenemos... Ties tomate verde. Aquí tenemos dos pechugas de pollo. Ya desmenuzadas. Aquí tenemos... Queso... Monterrey Jack. Y aquí tenemos nuestras tortillas. Para hacer las enchiladas. Vamos a agregar... Tomate con todo y agua. Tomate hervido. El tomate tiene un... Un chilito. Nada más uno, para que no salgan picosas. Son tomates hervidos ya. Y vamos a agregar las cosas. Aquí tenemos ya la salsa lista. Lista para vaciar. Para las enchiladas. En este color. El colorcito tiene que quedar para que... Salgan muy bonitas las enchiladas. Aquí vamos a someter el aceite. Vamos a ponerle un poquito más. Ya nuestra cazula tenía aceite. Pero vamos a agregarle un poquito más. Para que... A la hora de llevar la tortilla. Se pegue la... La salsa. La salsa. Y poniendo... Es solo un poquito. No va a que dorar mucho. Solo es un poquito. Así. Vamos a ponerla... En este molde. Vamos a colocarle aquí el pollo. Vamos a cerrarlas aquí. Vamos a colocar más pollo. Hacer una tercera. Vamos a colocarlas aquí. Aquí tenemos ya las enchiladas. Miren. Ya están acomodaditas. Ahora vamos a agregarles... La salsa verde. Miren. Que queden bien mojaditas. Para que salgan bien ricas las enchiladas. Miren. Vamos. Salgan mojaditas. Aquí con el queso prensado. No. No. No se van a salir remojadas. Porque... Le va a poner usted queso arriba. Y ya con el quesito... Ya se prensan. Ahora vamos a colocarle... El queso. Como les dije... Este queso es muy terrellado. Es muy cremosito. Aquí. Estamos colocando bastante queso. Para que salgan bien ricas nuestras enchiladas. Ya tenemos las enchiladas con queso. Ahora vamos a ponerlas al horno. Yo le pongo a 250 gramos. Vamos a ponerlas por... De 10 a 15 minutos. Solamente. No más. Vamos a ponerlas a hornear. A ver si las enchiladas ya están. Wow. Ya están listas. Vamos a sacarlas. Vamos a colocarlas aquí. Vamos a cerrar el horno. Así han quedado nuestras enchiladas. Ahorita vamos a probarlas. Vamos a servirlos. Miren. Que deliciosas. Aquí tengo un poquito de... Como ustedes pueden acompañarlas. Yo la voy a acompañar. Con... Como ustedes quieran decirle. Vamos a poner aquí poquita lechuga. A mi me encanta con lechuga. No sé ustedes. Pero a mi me gusta así. Dale un poco de lechuga aquí. Me gusta. Miren. Aquí me quedó poquita salsa de las enchiladas. Se la voy a colocar aquí arriba. Por favor. Vamos a probarlas. A ver. Que tal nos quedaron. Vamos a probar nuestras enchiladas. A ver. Que tal nos quedaron. Vamos a probar nuestras enchiladas. A ver qué tal quedaron. No se olviden de suscribirse y darle like.